La Luz de Naga 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 Bienvenidos los talabarteros, carpinteros, cerrajeros, las coperas, las garabadoras Es lo que hay Es lo que hay Comienza La Luz de Naga de Puente en Caracol En La Luz de Naga de Caracol Radio, el personaje del día El personaje del día Yo no lo encerré A ver señor, yo estaba sacando la música Tears for Fears ¿Quién? De Tears for Fears Ese es el mismo maestro Jorge Velosa No, 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 es otra cosa, pero ¿por qué me encerró allá señor? Yo no lo encerré, yo pasé y se cayó una palanca así en la puerta y viste que había encerrado Pero yo no lo encerré No, pero allá encerrado yo en la biblioteca, en la muertoteca de Pelá No Se pasó y con una patica chueca llegó y cerró Pero yo no Oye, pensé que me habías hecho venir y no habías venido tú No, 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 yo estaba ahí Al programa, que me habías hecho venir al programa Cuatro o doce minutos, ¿ya puso música? Ya pusimos música señor ¿Qué puso? El maestro Jorge Velosa Ah, ya Y la canción Yulay, Yulay, Yulay Julia, Julia, Julia No se veía Julio Pero el maestro Velosa hace sus introducciones muy largas Sí, eso fue lo que prácticamente lo mantuvo Casadura Hombre, Pascual, muy buenas tardes Nuestro personaje del día para hoy Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes para los oyentes Creo que sin duda el ejército de Colombia es el personaje Risa, bueno, está bien Bueno, señor Ahí estaremos Hoy es viernes, Gabriel Sí, ¿y? Y como todos los viernes, pues la gente está esperando que usted cante, obviamente Claro La gente lo reclama Claro, claro Y sabe qué Te reclama Te reclama Eso que fue, la gente me reclama O sea, te reclaman mal No, se quejan, quiero decir No, por eso Exacto, exacto Y yo estoy de acuerdo con toda la gente Ah, él había entendido No, ¿sabe qué? Me voy a ir por lo popular que está de moda Además ahora Jesse Uribe llega a Yo Me Llamo No a Yo Me Llamo, sino a Yo Me Llamo llega Jesse Uribe O sea, que vámonos con música popular Que esa sí me queda bien para el tono de voz Claro ¿Cuál va a cantar? Voy a meterle dos voces Ah, pues adivine cuál está Y el corazón que a ti no puede parar de amar Con un río que ha pasado Ahora tiene sus derechos Venga y diga La voz de abajo canta como aburrido Y el de arriba como si le estuvieran cogiendo y apretando Como le dio Catedrayera al amiguito de cómo había que cantar Bueno, a ver Cati, responda y no critique Pues bueno, veamos que ahora Ascual, es que me tocó escribir Usted sabe que yo no escribo las letras, ¿no? No No, porque yo no sé escribir las letras Y pues Se lo sabes cantar Sí Ahí va Si era como abrió los ojos acá Pero además últimamente Todas las letras para Pascual son ¿Puedo decirle lo de Jess Uribe? Sí ¡Repítela! No, 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 no No, no, así está bien Repítela antes de decir ¡Oh! Y amarnos más Pensar los labios de Pascual Que se ha dicho de los temas De pensión Ven, responde Por favor Tú y yo A ver, señor Tú y yo Bueno, Gabriel, si estamos en esas Entonces espero mi regalo de amor-amistad, ¿no? ¡Ay! Ahí sí el amigo secreto Ay, sí, vea Por supuesto Porque como así Exacto Y este amigo sí que estaba secreto Esas confianzas A mí me van a cantar A mí me van a cantar Eso es un regalo Bueno, el proyecto Compadre Felipe ¿Cómo me le va? Ay, bien, compadre Felipe Saludándolo Y aquí en la hermosa ciudad de Pereira Claro Y fin de semana De amor y amistad A todos nuestros oyentes Un gran abrazo De amor y amistad De amistad y amor Amor y amistad No, en el caso de usted Yo primero sería amistad Porque primero está la amistad Sí, pero De amistad y amor Pero generalmente Pues es una fiesta De amistad y amor De una fecha muy popular Y lo han puesto De amor y amistad Pues, pero también se puede decir De amistad y amor Lo que pasa es que para la publicidad Suena mejor Es más sonoro De amor y amistad Pero es que no es por la publicidad Sino por lo que uno le tenga a usted Yo a usted le tengo Una amistad muy larga Por eso se llama Amistad y amor Amistad y amor Comercio es lo que manda Y es de amor y amistad Es el mes en que no se debe pelear Pues nunca se debe pelear Pero menos Menos para amistad y amor Listo, entonces Septiembre es el mes de De amistad y amor Amistad No, no, no Pero a ver, pero Pero No, no Pero No, no, no No, venga No diga grosería Se le está oyendo Señor Es amor y amistad No, no A no ver, señor Amor y amistad No se pueden decir Amistad y amor No, yo sé que no Y además no se debe pelear Pero es que usted A uno le saca la neura Compadre Felipe Pero a ver Digo don Felipe Pero a ver Pero que tiene que ver Amistad y amor Pues es porque Es más sonoro Porque si no Si le aplicamos La ley conmutativa De la suma Que dice que el orden De los factores No altera el resultado No, señor O no altera el producto No, pero yo A yo me enseñaron Amistad y amor Porque la amistad Es inconmensurable Perdón La amistad es inconmensurable La amistad es Inconmensurable Pero por ejemplo No sería El día del amor Y la amistad inconmensurable No sonaría bien Amistad y amor El día del amistad Y el amor Inconmensurable Se da cuenta Que usted es el único Que dice que es el día De la amistad y el amor Amistad y amor Pero usted es el único No, pero Ponga usted las emisoras Y verá que dicen Amistad y amor Inconmensurable El día del amistad Y el amor Se celebra En la ciudad de Pereira ¿Qué emisoras escuchó usted entonces? Yo, chico Y la voz del guamo Será o la... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga 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 para acá, pero Venga 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 para acá Venga, venga No se pongan a gritar Se le oyen la... Se le... Se le oyen la... Se le oyen la... No, se... Se le oyen groserías al aire Y la gente después Se quen en las redes sociales Bueno, sin problemas Mes de amistad y amor En septiembre Bueno, no... Y saludándolos... No me voy a poner a pelear por ese orden Como usted quiera Hoy aquí Porque septiembre es de alegría Septiembre es de no pelear Bueno Es de amistad y amor Es de amor y la amistad Y transmitiendo aquí desde la trasnochadora, querendona y morena No, no, no Desde la querendona, trasnochadora y morena Ciudad de Pereira Estamos haciendo la lucha Trasnochadora, querendona y morena Porque qué es trasnochar Es pernotar aquí Uno la pasa bueno Aquí en la hermosa ciudad de Pereira Pero primero la quieren Luego trasnocha Y luego la morena No, señor Esa mujer Es trasnochadora, querendona y morena Celebra el mes de la amistad y el amor Pues es querendona, trasnochadora y morena Pero el dicho es trasnochadora, querendona y morena Porque así fue que lo instauraron Desde cuando pusieron... En Pereira En la querendona, trasnochadora y morena Celebran el día del amor y la amistad Trasnochadora, querendona y morena Celebran el día de la amistad y el amor Trasnochadora, querendona y morena En Pereira No, 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 no No, no, no No, no, pero... No, díganos Se le oyó Se le oyó Se le oyó Se le oyó Venga, pero... Pero por qué sale corriente Venga, de nuevo los oyentes El señor se pone a gritar Se levanta, se va Deja el micrófono Pero qué tiene que ver Que uno diga trasnochadora, querendona y morena La ciudad de Pereira Pues que la filosofía y sabiduría popular Llaman día del amor y la amistad Y la querendona, trasnochadora y morena La ciudad de Pereira Trasnochadora, querendona y morena Que tiene estatuas Que tiene pueblos cercanos Como el de las dos quebradas Claro, sí Uy, ese compadre Fide Se venía mucho a las dos quebradas Sí, pero al compadre Fide Ya le tenían un apodo Que le decían el hombre Le decían el tuerto de las dos quebradas No, no, no No, y él sí decía que era el tuerto Fide Es que él tuvo una caída muy dura Sí, él tuvo una caída muy dura Entonces le decían Ahí va el tuerto de las dos quebradas Pero él no nació en las dos quebradas Él nació en purificación No, no, no Él sí tenía el defecto del ojito Él decía persona en condición de ojo desocupado Discapacitado De ojo discapacitado Sí Pero él de las dos quebradas No, él sí fue torero Pero no, él no Acuérdese Y no fue una acordada Acuérdese que cuando fue torero Una vez una vaquilla lo persiguió Y saltando por encima del tablado El tablado Cayó ahí Y quedó entre las dos piernas Sí, él cayó, pero Y entonces ahí le decían Ahí va el tuerto de las dos quebradas No Y le decían como con risa No, usted lo hace por burlarse Pero él no cayó en las tablas Allá viene Don Fide El tuerto de las dos quebradas No, no Pero él no cayó en las tablas Él cayó en los hombros del mozo Él tenía mozo Él tenía mozo El moza de espadas Ah Usted pensó que él era del otro equipo No, el viejo El siempre fue del Tolima No, el viejo Sí, ante todo un varón Entonces el viejo Sí, hay gente que dice Que él cayó sobre las tablas Y que ahí fue donde se rompió Que se rompió las géneras Pero no Ahí va el tuerto de las dos quebradas No, no, no No, venga No, no No, estoy hablando mal de los demás No No, venga No No, señor Yo no le voy a tocar nada al viejo Vaya, tóquele No, yo no le voy a tocar nada al viejo, señor Le dice No No, no, no Ay, bueno Lo de las dos quebradas Pero él cayó en el hombro Él cayó en el hombro Bueno, bueno, bueno Con el viejo veníamos mucho a visitar a Pereira Claro, mire Y precisamente estamos aquí desde Caracol Radio en Pereira Esto es por la circunvolar Pero podemos ir ahora al centro de Pereira Y ver al Bolívar desnudo No, al Bolívar despierto Bolívar de... Ay, pero usted sí está llevando la contraria Usted parece un río en reversa Usted solo por llevar la contraria Y el mío uno no puede decir nada Yo llegué y dije amor y amistad Y el que no, que era contrario A ver Yo dije trasnochadora, querendona y morena Y así es No No, que es al contrario No, pero... Ahora yo llego y digo Bolívar despierto Y él dice otro A ver, es el Bolívar desnudo Bolívar despierto Hagan el favor, no le paren bolas a don Felipe Pero, pero, a ver, a ver Pero como... Es el Bolívar despierto Entonces veníamos con el compadre Acuérdese que en septiembre no es para pelear Bolívar, el Bolívar despierto El Bolívar desnudo No, venga, pero no peleé por eso No, pero a ver No, venga, venga para acá No, venga, no Discutamos con eso El Bolívar desnudo Es un monumento realizado por el maestro Rodrigo Arenas Betancur Betancur Arenas Rodrigo Betancur Arenas Es que él era antioqueño A ver, mire Esta semana el canal Caracol Presentó Bolívar Ahora lo tienen ahí Sí, señor Gran producción Y todo el mundo sabe Pero cómo va a pelear frente a eso Frente al Bolívar desnudo Que está en el caballo Entonces, a ver Usted por qué dice Bolívar, por qué no iba a tener ropa Si ropa era lo que le sobraba Pero, ¿y qué hacemos? Y además ponerlo Sobre un caballo desnudo ¿Cómo le van a poner desnudo? ¿No ve que ahí sí se le ponían las dos quebradas? Por eso dicen que cuando uno monta en caballo Sin silla está montando a pelo Ay, ay, no Pues qué chisto No, no Ahí celebremos Y después dice que el jetón es uno, ¿no? Pero a ver No, después dice que el jetón es uno, ¿no? A ver, ¿de dónde saca usted que es el Bolívar despierto? Porque él está con los ojos así abiertos ¿Qué tiene que ver que esté con los ojos abiertos? Pues porque está despierto ¿Cómo hace un tarraba en viernes? No, 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 pero no, no, no No, 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 venga, señor No diga groserías No diga Se le oyó, se le oyó eso que dijo ahí No, señor, yo me corro del programa, no, señor Pero como dice que un Bolívar despierto El Bolívar despierto Ah, yo que sí Claro, sí Claro que sí Ahí por algo estuvo de acuerdo Por fin en algo Pero el Bolívar despierto ¿Cómo se le...? ¿De dónde saca usted el Bolívar despierto? ¿Cuándo usted ha visto una estatua de Bolívar dormido? No, pero fíjese que cuando uno pasa por Boyacá Bolívar se la pasaba Era, era, pues fue el libertador Y con todo respeto se la pasaba durmiendo ¿Por qué estaba... Usted pasa por todos los pueblos de Boyacá Hay una placa que dice Aquí durmió Bolívar Sí, señor Bueno, en eso sí será lo único que usted tiene Tiene razón ¿Se la pasaba durmiendo Bolívar? Bueno, en eso sí a usted le cabe el derecho El derecho de protestar En eso sí es lo único Eso sí Durmía en cuanta finca Eso sí dormía Bolívar Durmiendo, sí Lo que no se sabe es que Lo que no ha contado la historia Es que Bolívar estuvo aquí en Pereira Bolívar pasó Por aquí pasó Jorge Robledo Por aquí pasó Sebastián de Belalcázar Y pasó Bolívar Y pasó Sí, señores Él cuenta la historia que él venía mucho a Santa Rosa Y a Bolívar Santa Rosa de Cabal o Santa Rosa de Osos Yo la verdad En ese sí no me meto Porque hasta allá yo no me meto en la vida privada de la gente Pero él venía a comer chorizo a Santa Rosano Ah, Santa Rosano Sí, señor Y él venía mucho porque él tuvo aquí como una batalla Ajá Y él tenía que perseguir al general Masa Ok, pero no Pero no fue en esta tierra que tuvo la batalla con Masa Claro Él tuvo batallas aquí en el eje cafetero ¿Cómo fue un poco lo de la batalla? Él llegó y estaba con los muchachos Con su caballo blanco Palomo Sí, Palomo Precisamente Palomo es el caballo que sale en la escultura de Bolívar desnudo Bolívar despierto Bolívar despierto En la trasnocha Ahora crendón en Moreno Donde celebran el día de la vista No voy a discutir más Entonces él venía en su caballo blanco Palomo Le dijo a los muchachos Vaya, tómese en el puente Los manes volvieron el martes Ay, no, ese sí es nuevo Entonces resulta Bolívar llegó y estaba preocupado Persiguiendo al general Masa Claro, sí Sí, señor Persiguiendo al general Masa Cuando de pronto estaba escondido así detrás de una piedra Ay, qué susto que se pegó Bolívar cuando vio que le salió Masa por detrás Y el saludo a la ciudad de Pereira y al departamento de Rizalanda con Revolcón Y el Bolívar despierto